Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. En primer lugar, hoy vamos a dar comienzo a un nuevo curso. Para mí es mi segundo año, pero la verdad que yo ya me siento como si estuviera en casa, porque me habéis acogido estupendamente. Me acompaña mi compañero Juan Carlos y mi compañera Vicky. A Juan Carlos luego nos despediremos de él, porque hoy ya es su último día. Y nada, quería daros la bienvenida y nada, vamos a dar lugar al acto de presentación. Como ya sabéis, mañana empezamos ya las clases. Cada uno sabe ya en el grupo dónde está, porque veo caras conocidas de otros años, ¿no? Como ya sabéis, este año, pues bueno, Juan Carlos me cede la Jefatura de Estudios y seré yo la que este año esté con ustedes en cabeza. Espero contar con vuestro apoyo para que me ayudéis un poquillo a seguir la línea que habéis seguido durante todos estos años y poder estar todos lo más a gusto posible. Y nada, no tengo nada más que decir. No. Ah, sí. Le paso la palabra a Juan Carlos. Buenas tardes. Anda que la maestrita no tiene tabla, ¿eh? Bueno, pues efectivamente, Sara es la nueva Jefa de Estudios de la Sépera de la Frigolet y lo va a hacer estupendamente, porque ya la conocéis todo el mundo y ella conoce a vosotros, a casi toda la gente, a la inmensa mayoría. Ya sabéis perfectamente unos y otros que la dinámica de funcionamiento con el que ha venido andando nuestro centro de adultos durante muchos años y yo creo que estamos convencidos que es un buen camino y que se puede seguir por ahí perfectamente. Ahora hablo yo porque a las seis son mis grupos de Patrimonio Cultural Andaluz y estáis aquí, ¿no? Bueno, luego escalonadamente iremos dándole la bienvenida a los diferentes grupos del centro de este año. No hace falta que pasemos lista hoy porque mañana ya en clase, cada uno sabe a la hora que tiene que ir, como ha dicho Sara, y no os incorporáis y os damos la primera documentación del curso y todas las cosas. Como todo el mundo sabe a estas alturas, pues yo empiezo hoy el curso y lo termino hoy también. Es un acto en el que se pone el punto final a mucho tiempo dedicándome a mi profesión de maestro de educación de adultos y con mi gente aquí delante en un sitio emblemático donde hemos hecho la presentación todos estos años y para mí pues es un placer veros aquí delante y desearos que tengáis un curso estupendo. Que recibáis, como sabéis, acogiendo a la nueva maestra, es una maestra la que me va a sustituir, como sabéis hacer las cosas, que os deis, como decimos en nuestros carteles, a vosotras mismas una nueva oportunidad y a la persona que viene a hacer su trabajo también se la deis porque todo el mundo necesita un apoyo inicial. Seguramente será una maestra joven que esté empezando su trayecto en la educación y a mí me gustaría y os pido, de hecho, que vayáis a clase, que habléis con la maestra, que estéis dispuestos, con disposición de aprender, con una nueva forma de hacer las cosas, abierto, receptivo y también con disposición de ayudar, ¿no? de ayudarla a que las cosas salgan de lo mejor posible. Nerva es un pueblo acogedor y el centro de adultos de Nerva es una viva muestra de lo que estoy diciendo. Estoy seguro que lo vais a pasar muy bien. A mí me tenéis a nivel personal para lo que queráis y como vuestro maestro que he sido durante muchos años, tanto vosotros como Sara, Vicky y la nueva maestra, para lo que sea preciso, no hay que decirlo siquiera, estoy a vuestra disposición y como suelo decir siempre en tono de broma, podéis disponer de mí como de un paraguas en invierno. Bueno, y ya está, por mi parte, poco más que decir. No tengo que justificar la ausencia de ningún representante del ayuntamiento, puesto que nadie se ha puesto en contacto conmigo después de la invitación oficial que le he hecho al alcalde para decirme por qué no venía, ni siquiera me ha contestado. Así que, bueno, no sé quién es el conceder de Educación ahora, por lo tanto no ha podido venir. Con que estemos los maestros y los alumnos, nos damos por satisfecho, nos hubiera gustado que el alcalde hubiera dicho las palabras de dar por inaugurado el nuevo curso, pero no ha podido ser, seguramente habrá tenido algún motivo que lo justifique, pero yo lo desconozco. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por todos estos años y mucha suerte y mucha fuerza y mucha salud para seguir pasándolo bien en el Centro de Adultos muchos años más. Gracias. 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 Gracias.